Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros el morón Pueden lavarte la cabeza por nada La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula por nada Pero el amor es más fuerte 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 Pedrito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Tornada Pueden robarte el corazón Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros el morón Pueden lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más Más